Primero, agradecer a los libros de La Mujer Rota por invitarme a conversar con Cristina, que es una reconocida escritora mexicana con varias novelas ya a su haber publicadas. Y bueno, esta invitación que me hizo la editorial para presentar su libro Los Muertos Indóciles, donde nos encontramos con una edición ampliada respecto a la del 2013, que fue publicada por Tusquets. Y bueno, quiero felicitar a los libros de La Mujer Rota por el trabajo y por acercarnos a este libro de Cristina acá en Chile. Debo decir que leerlo fue un agrado, además de un pendiente que tenía hace tiempo, porque ya me habían comentado que Cristina aborda el tema de la escritura digital. Así que bueno, quería saludar a Cristina que está aquí al lado mío. Cristina Rivera Garza, bienvenida. Sé que tienes muchas presentaciones, varias presentaciones en realidad, aparte de esta semana. Así que un gusto tenerte con nosotros acá. El gusto es mío, Carolina. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de la publicación de este libro con los libros de La Mujer Rota. Gracias, Claudia, por la invitación. Y justo como decías, parece ser que este es mi mes de Chile. Tenemos esta plática contigo hoy. Estoy muy emocionada por eso. Y en un par de días vamos a hacer lo propio también en base a un libro de poesía. Por primera vez reúno mi poesía completa. Lo hace la poeta chilena Gladys González. Y un libro también de ensayos más personales, políticos, Dolerse. Todos con los libros de El Cardo y aquí los libros de La Mujer Rota. Entonces con eso completamos, yo creo, un ciclo chileno del que me da muchísimo gusto. Y gracias a ti, sobre todo, por la lectura, por la conversación, por la compañía en esto. Sí, muchas gracias. Qué bueno que tengas tantas actividades acá. Entonces yo quería decir en relación con el libro que en realidad fue un agrado encontrar tanta sintonía con las ideas que tú presentas ahí, con las reflexiones que haces sobre la literatura o sobre la escritura en digital, que es un tema que yo también vengo investigándose bastante tiempo. Pero no quiero caer, como tú señalas en el libro también, en quedarme en una lectura o apreciación del libro desde un me gustó o no me gustó, porque de hecho me gustó mucho el libro. Pero entonces quería contar un poquito sobre la publicación. Antes de hacerte algunos comentarios, preguntas sobre el libro para que conversemos. Entonces, esta publicación aborda problemas urgentes para la literatura y la escritura, donde se percibe un diálogo con distintas voces, culturas, lenguajes, autores, lectores, públicos, tanto del libro tradicional que conocemos, como de que el mundo digital al que nosotros ya pertenecemos, pero del que aún conocemos tampoco. Rescato del libro el diálogo que tú propones, voces, digamos, porque yo misma no concibo la lectura sin eso. ¿Quién podría no conservir la lectura como un diálogo, cierto? Y por esta razón es que mis libros siempre están subrayados, llenos de notitas y marcadores, que para algunos pueden resultar exasperantes, pero que para mí constituye la forma en que marco ese diálogo, así como también al mismo tiempo este diálogo me marca a mí. Entonces aquí tú puedes ver cómo tengo el libro marcadísimo. Así le voy yo. Lo que presenta el libro son variados, desde lo que tú llamas desapropiación, y ya vamos a conversar sobre eso, pasando por las microescrituras, donde los muertos efectivamente se vuelven indóciles y sus voces surgen en escrituras múltiples, como forma de contestar y subvertir las formas de la necropolítica que vivimos. Escrituras desde lo común, esa comunalidad que tú exploras con maestría y agudeza en la literatura en Twitter, por ejemplo, que también podría extenderse, pienso yo, hacia Instagram, aunque ahí yo creo que adquieren... La esencia se acelera y radicaliza en las poéticas que podemos ver en las historias de Instagram, por ejemplo. La subversión de la autoría también es otro tema que aparece en el libro, que se deriva de estos procesos de desapropiación, entre los cuales se nombran formas estéticas como la yuxtaposición, el reciclaje, la excavación, el remix, las cuales ponen de manifiesto discursos diversos. No se trata entonces de matar al autor y que las escrituras circulen sin nombre, alienando a quienes las escriben, sino que más bien de reconocer la existencia o coexistencia de coautorías, de préstamos y diálogos que ocurren en la escritura y que quizás las literaturas digitales, que son construidas en lenguajes multimedia y codificados, ponen de manifiesto de forma contundente, tanto en la literatura en las redes, como en las que analizas tú en el libro, como en las literaturas que experimentan con el código, que es a las que yo me he dedicado a investigar en estos años. Otro tema central en el libro es la muerte y la obsolescencia, de desaparición constante que nos impone la tecnología. Sin embargo, esta muerte en la literatura no necesariamente constituye una distopía, como plantean algunos respecto a la obsolescencia, sino que más bien nos invita a pensar en la lógica particular y quizás descubrir otras nuevas. Y finalmente, hacia el final del libro, tú abordas la cuestión de la escritura como trabajo, ser escritor en un mundo globalizado, o escritora en un mundo globalizado, y la posibilidad de didácticas imaginativas también. Entonces, este es un libro sobre la escritura en tiempos de emergencia, entendido desde el, entendido la emergencia desde lo urgente, pero también desde lo que emerge, donde las escrituras comunales, extendidas y digitales, nos vuelven una y otra vez a la pregunta sobre qué es la literatura. Entonces, para mí el libro abre muchas preguntas, y al menos eso es lo que me pasó a mí, y es un gusto poder dialogar contigo hoy día sobre eso. Y me gustaría partir con la siguiente pregunta, llevando un poco este tema que tú planteas de la necropolítica y la necroescritura, llevarlo a lo que vivimos hoy día, en la pandemia, donde nos hemos enfrentado cara a cara con nuestra vulnerabilidad y con la incertidumbre. Entonces, cuando los poderes y gobiernos reducen la vida a un dato, a una cifra, y profundizan la práctica de poner la economía por sobre lo social, ¿no se hace más urgente la práctica de la necroescritura que tú propones como, entendía como una forma de resistencia frente a estas políticas de la muerte? ¿Dónde estarían esas necroescrituras hoy? ¿Dónde las ves tú? Quizás podrías partir por comentarnos sobre las necroescrituras de las que hablas en el libro, para luego referirte a este momento actual que vivimos. Carolina, tengo que decirles que me perdí un poco la presentación porque mi conexión también está fallando ahorita. O sea, tenemos hoy todos los espíritus chocarreros haciendo de las suyas. Entonces, téngame paciencia. Pero oí lo que estabas diciendo sobre el lugar de las necroescrituras justo en nuestros tiempos, ¿no? Creo que valdría la pena simplemente acotar que los ensayos que componen este libro fueron primero escritos sin una ambición académica, ¿no? Que son una serie de textos de reflexión, son ensayos personales, son ensayos que están también muy influenciados por las lecturas teóricas, sino que estaba llevando a cabo en el momento. Son libros, es un libro que está basado de manera general, podemos decirlo así, en artículos que escribí yo entre el 2007 y el 2013, más o menos, para un, tenía una columna entonces en un periódico nacional en México que se llama Milenio. Publicaba un texto, los martes, por cierto, de entre 5.000 y 6.000 caracteres, sin espacios, cada semana. Entonces, ahí pude hacer de las mías, decidía de qué escribir. Y conforme, les digo la fecha, porque es importante, es el 2007, yo empecé esta columna más o menos, un poquito antes de que Felipe Calderón se convirtiera en el presidente de México y que en su presidencia reactivara una así llamada guerra contra el narcotráfico, una guerra que sabemos es contra la población, que había existido en México desde los finales de los 60s y en los 70s, donde se trenzó con la guerra sucia que caracteriza a esta década, la guerra sucia que se tuvo contra movimientos de resistencia, contra movimientos de guerrilla organizada desde el Estado. Entonces, llega Felipe Calderón al poder, reactiva esta guerra, le pone otra vez el nombre guerra contra el narco y empezamos a ver una oleada de violencia como hacía mucho que no se experimentaba en México. Yo en esa época estaba, había vivido en Estados Unidos unos años, había regresado a México en el 2005 y me encontré con esta efervescencia y con este tipo de medio ambiente. Y como se podrán imaginar, yo estoy profundamente convencida que la escritura no pertenece a la torre de marfil, que la escritura es un acto de práctica colectiva, una práctica que hacemos con otros. Estoy convencida que en la escritura no hay soledad, a pesar de lo que parezca que escribimos solos, siempre estamos escribiendo con otros por la simple y sencilla razón de que escribimos con lenguaje que no nos pertenece, que no es privado. Entonces, en esta, la columna rápidamente se transformó en una columna de opinión, más o menos influenciada por mi entrenamiento como historiadora. Yo tengo un doctorado en Historia Latinoamericana y muy influenciado también por mi práctica como escritora en el sentido muy latinoamericano de la escritura. Y lo digo porque no es el sentido o la práctica más bien gringa, de una estructura más aislada, más autónoma, con esta ilusión, si lo quieren ver así, de una autonomía de la práctica. Entonces, yo, para mí fue muy natural empezar a reflexionar públicamente sobre lo que estaba aconteciendo en el país, tal vez no por otra, por la simple razón de que me afectaba. Afectaba mi vida cotidiana, afectaba a mis seres queridos, afectaba a la vida de mi familia, a mis amigos, y tenía que me vi culminada a hacer ese tipo de reflexión. Al mismo tiempo, estaba dando clases de escritura. Entonces, reflexionar, siempre he creído también que la escritura es una práctica crítica, no solo es una práctica con otros, sino que tiene la capacidad, no siempre lograda, no siempre buscada, pero que está ahí, de volverse una práctica crítica que eventualmente, con algo de suerte, podría ser también una práctica crítica con otros. Podría conducir no solo a un pensamiento crítico, sino a una vida crítica. Entonces, así empezaron a surgir los ensayos, los artículos, digamos, en una época de ascenso de lo que Membe ha llamado necropolítica, en un ascenso también de lo que Rita Segato ha llamado la guerra contra las mujeres, en un ascenso de una violencia espectacular que nos lleva hacia conceptos casi de manera natural como el horrorismo de Adriana Caballero. Entonces, yo tenía que buscar para mí una explicación personal de, ¿vale la pena estar escribiendo en estas condiciones? ¿Qué significa estar escribiendo? ¿Qué significa ser una escritora en estas condiciones en las que estoy viviendo? Cuando un mundo se nos está cayendo a pedazos, cuando el amigo de un amigo, el pariente de otro pariente, de repente desaparecen de las calles, cuando estamos enfrentados a espectáculos crueles, llenos de saña, de ataques contra el cuerpo de la ciudadanía, de la población. Y bueno, de ahí surge la necesidad de invocar estos conceptos que estábamos usando en términos académicos. Creo que estábamos todos analizando en esa época esta transición de qué es la biopolítica fucodiana, cómo pasamos a la micropolítica de Membe, por qué estamos hablando de esta transformación. Y a mí todo eso tenía mucho sentido. No era una cuestión abstracta, no era una cuestión, digamos, teórica, de la imaginación teórica, sino una manera de unir esa imaginación teórica con aspectos bien concretos de mi vida cotidiana. Había, estaba viendo los resultados concretos de una política de la muerte, de una muerte sobre población, impuesta sobre poblaciones específicas, sobre poblaciones a las que no se les consideraba merecedoras de la vida, poblaciones precarizadas que se podrían perder. Y eso tendría que tener un eco en mí como escritora. Pensé entonces que lo que estaba haciendo podría llamarse también un aspecto de necroescritura, pero no solo en el sentido de reflejar las condiciones de la necropolítica, que eran las condiciones que compartía y que seguimos compartiendo por desgracia con otros, sino también como una escritura que enfrentándose de manera abierta desde la práctica de la escritura, desde lo que los gringos llaman el craft, no nada más como un activismo social, sino como un activismo de la escritura específicamente, qué serían estas escrituras de la necropolítica, escribir en condiciones de necropolítica. Y entonces, te digo que estaba dando clases en esa época, clases específicamente de escritura y pues me di a la tarea de investigar muy conscientemente qué están haciendo los escritores que más me interesan, los escritores que están tomando en cuenta lo que está pasando y que están tratando de utilizar las herramientas de nuestro oficio para contestar, para subvertir, para desactivar esa gramática del horror. A eso es a lo que le llamo condiciones escrituras de necroescrituras. Son esas escrituras que están muy conscientes de los aspectos de la necropolítica que dominan nuestro presente, pero que están conscientes y que utilizan las herramientas de nuestro oficio para eso, para contestar, para subvertir, para desactivar, para poder crear el espacio para producir preguntas sobre la violencia, preguntas sobre la acumulación, preguntas también sobre nuestra posibilidad como cuerpos parte de una colectividad más amplia. Sí, súper, perdón, creo que es mi conexión la que está fallando, así que si de repente me quedo ahí pegada y no me entiendes, tú me dices para qué, para repetir. Pero sí, yo justamente al leer sobre esto de la, sobre la necroescritura, reflexionaba justamente sobre el contexto actual y por eso te preguntaba un poco, porque me voy a poner audífono para escucharme por eso te preguntaba un poco sobre si es que tú veías como estas necros o dónde tú veías estas necros escrituras hoy día, sobre todo cuando efectivamente hoy día las políticas sobre la pandemia en muchos gobiernos, yo no sé cómo será en México, pero acá en Chile se ha criticado bastante, donde está lo que tú dices, de que hay poblaciones que efectivamente no son consideradas o simplemente son como consideradas como cuerpos de los cuales se puede que son desechables, de los cuales se puede presidir, entonces yo creo que efectivamente deben estar surgiendo hoy día escrituras que hacen lo que tú planteas, ¿cierto? Estos ejercicios de resistencia, de apropiación, de fomentar lo común, digamos. Ya, ya precisamente fíjate que me parecía que había, que compartía mi momento y estoy hablando de inicios del 21, ¿no? En esta década, estos 7, 8 años, del 17 al 13, aunque creo que puede ser ampliado, veía cosas comunes con movimientos, con distintos modernismos del siglo XX, con distintos vanguardias del siglo XX que creo que también estaban poniéndose a funcionar. La idea de la muerte del autor, por supuesto que no es nueva, ¿no? La idea de cuestionar autorías tampoco era nueva. La idea de trabajar muy de cerca con una cierta gramática del poder, ¿no? De la sintaxis, de alterar sintaxis para de esa manera alterar relaciones jerárquicas del entendimiento y luego entonces del poder. Creo que eso, muchos de eso compartimos, este inicio del siglo XXI con modernismos y vanguardias del XX. son como líneas de continuidad. Una de las cosas que a mí me resultaba muy intrigante y a lo mejor a ustedes también. Mira, yo estudié historia en mi doctorado en la universidad y una de las cosas que pasaba mucho estudiando historia es que, espero no estar estereotipando a los historiadores, pero muchos historiadores, o a lo mejor lo decían porque sabían que yo escribía también, no sé, pero aquí va la anécdota. La idea de que muchos historiadores estudiaban historia pero realmente querían escribir una novela, ¿no? Este, su ideal secreto de la escritura era, estoy haciendo la investigación porque eventualmente llegaría a este nirvana de la escritura que es la novela o la literatura, ¿no? Y lo que a mí me estaba tocando ver en estos años de inicios del XXI, de esta primera década del XXI, era un montón de poetas que, o algunos poetas, no un montón, algunos poetas y algunos novelistas que insistentemente ponían notas de pie de página, ponían bibliografías, utilizaban todos los recursos de la escritura académica como si de alguna manera estuvieran diciendo, sí soy poeta y soy novelista pero realmente quiero ser historiador. Entonces, para mí era como estar viendo el regreso, el reverso, de una historia con la que yo había crecido y dije, aquí está pasando algo muy interesante, de los libros de poesía, de los libros de narrativa que a mí me interesan más, precisamente son estos que en lugar de repetir esta idea del pensamiento original, del pensamiento único que baja de manera intacta de algún lugar misterioso para depositarse entero en esto que llamamos poesía o literatura, o sea, todo eso, todo ese entramado estaba evidentemente siendo muy cuestionado por detalles y señas que a lo mejor hasta podrían pasar un poco desapercibidas como las que te conté ahorita, ¿no? Fui viendo más y más de esto y justo en Estados Unidos donde vivía en esa época en California, se estaba teniendo una discusión muy álgida entre la comunidad de escritores experimentales sobre los principios de la apropiación. Había una conversación amplia sobre lo que se llamó estructura conceptual, especialmente de la estructura conceptualista que hacía uso, como en el arte conceptual, ¿no? de textos ya existentes y había procesos, digamos, de apropiación o reapropiación que causaban un gran malestar, sobre todo porque muchos de estos textos apropiados venían originalmente de fuentes no literarias que venían por lo regular cuyas autorías eran de autores minoritarios, de autores de color, ¿no? de POC, People of Color. Entonces, esta discusión también le dio mucha energía a lo que en ese momento pensaba. Estoy viendo entonces el uso constante de textos encontrados, de textos ya autorizados con firmas y por otra parte la intención de que eso se vuelva visible en un nuevo texto. Dije, bueno, es que esto no es una apropiación. Lo que estoy viendo aquí no es una apropiación. Es justo lo contrario. Es una operación mucho más crítica que va mucho más con nuestra época y que aunque tiene raíces en lo que han hecho antes surrealistas y otros movimientos de vanguardia, realmente es especial de nuestra época, especialmente si considerábamos las condiciones tecnológicas y el uso, digamos, profuso, muy generoso del copy-paste, ¿no? a inicios del siglo XXI. Entonces, ahí tenemos, digamos, razones estéticas, razones políticas y razones tecnológicas que están justo detrás de un concepto como el de desapropiación. Entonces, para mí, la desapropiación viene a ser, las escrituras desapropiativas vienen a ser esta forma de la necroescritura que están constantemente enfrentándose a las condiciones del poder, al status quo, a como nos dicen que las cosas deben de ser, pero están diciéndolas de otra manera y llevándose toda esa energía a un lado más crítico, ¿no? Claro, sí, sí, de todas maneras, o sea, leer todo eso sobre la desapropiación y sobre todo como cuando tú lo llevas a lo digital y yo quería llevarte un poco ahí porque muchas veces me he encontrado con, con gente o con críticos literarios que, hablando un poco de las literaturas digitales, me dicen que en la literatura digital aún no existe la gran obra de literatura o que se trata de escrituras de mala calidad, ¿ya? Y en el libro tú te refieres a eso justamente en relación con lo que observas en la escritura en Twitter, al problema justamente de los criterios de calidad, donde la crítica que realiza, que se realiza estas escrituras provienen de lo que llamas un neoconservadurismo literario, ¿cierto? Y señalas especialmente en ese artículo que titulas contra la calidad literaria que es necesaria de mirar las especificidades de este tipo de escritura, algo con lo que yo concuerdo totalmente y ha sido mi lucha también, digamos. Y eso que tú llamas erotografía y que observas en los juegos del lenguaje en Twitter, ¿podríamos llamarlo una especie de neoformalismo, es decir, una búsqueda por lo literario que al mismo tiempo dé cuenta de las particularidades de la escritura en digital? ¿Qué interesante que elijas esos dos textos? Porque el famoso dicho de la calidad literaria no solo se ha utilizado para poner en duda digamos la relevancia del uso de otro tipo de medios para realizar la escritura, se ha utilizado siempre para degradar, ningunear y no tomar en cuenta la escritura de mujeres, por ejemplo, o la escritura de autores que no son ni de la clase media ni hombres ni de las ciudades, usualmente siempre entra de manera mágica el racero calidad literaria para sacar a todos aquellos que no se consideran, que una cierta autoridad considera que no son bienvenidos en la conversación literaria, ¿no? Entonces, creo que no me parece extraño que una una fórmula, ¿no? Que ha mantenido cohesionada a una cierta elite literaria, pues la utilice para estar sacando cualquier otro tipo de participación. Y yo siempre que llego a este punto me acuerdo mucho de 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 una anécdota de de un autor que a estas alturas iba a decir, no voy a decir su nombre porque no vale la pena, pero es porque no me acuerdo sinceramente, pero me acuerdo, lo que sí me acuerdo es de la anécdota de de alguien que era un hombre, eso sí me acuerdo, que decía, bueno, estamos viviendo en tiempos tan revueltos, ¿no? Tan horribles, ya no sabemos qué es la literatura, que ahora sucede que hasta una niña de 12 años cree que puede escribir. Y ante eso lo que yo decía y el problema de eso es ¿qué? ¿Cuál? Claro. Es el problema porque, digo, si vivimos en un mundo en que una niña de 12 años cree que puede ser escritora, yo creo que es un mundo mejor al que podría ser en el que una niña de 12 años jamás se imagina que puede llegar a ser escritora, ¿no? Entonces, para empezar, a mí eso no me resulta problemático, sino era precisamente lo que me resultaba fresco, alentador en esta primera etapa, en esta etapa, digamos, temprana de la relación entre la escritura literaria y el uso masivo de esta tecnología y de estas plataformas. Creo que hay ahí en esta creencia, en esta ilusión y en esta práctica, ¿no? Es decir, todos podemos ser copartícipes, o sea, todos estamos continuamente escribiéndonos, todos participamos de este proceso, lo que sucede es que estas tecnologías nos dejan ver más, vuelven más visible, algo que todos hemos sabido, pero de los que están continuamente queriéndonos sacar, ¿no? Hacer más visible esa pregunta a mí me parece interesante y me parece alentador, ¿no? Y justamente sobre eso te iba a preguntar también, porque yo estaba, sobre esto que decías al final, porque yo estaba pensando que de alguna manera nuestra generación somos como un poco privilegios, somos, no somos nativas digitales, cierto, porque somos capaces de mirar un proceso de cambio técnico, escritural, de lectura, incluso de disciplinamiento del cuerpo por parte de estas tecnologías, que como tú también señalabas en el libro, también se dio con el lápiz o con la forma de lectura lineal, cierto, en los libros cuando teníamos esto de mover la mano de una página a otra, eso que a nosotros nos parece natural, hoy día no lo fue, no fue algo natural en su momento, entonces lo que observamos hoy que los nativos digitales de alguna manera tienen naturalizado, aún no es natural para nosotros, para nuestra generación, digamos, en muchos aspectos, entonces, ¿no estamos hoy día en uno de esos momentos donde la incorporación toma lugar que tú citabas de ranciar? En efecto, yo creo que haber vivido eso al inicio del siglo XXI era absolutamente emocionante, mi relación con el Twitter especialmente, creo que se ha ido transformando, el medio se ha transformado por supuesto, yo quisiera volver a tener la alegría, la frescura que me daba entrar a lo que en esa época, fíjense, estoy hablando ya del paleolítico, estoy hablando de una época en que el Twitter tenía cuánto eran, ¿170 caracteres? ¿O 130? Era la mitad de lo que tenemos ahora, ¿no? Era la mitad, claro. Y acuérdense que hubo una época, estoy hablando con una abuelita totalmente, hubo una época inicios del siglo XXI en que en el Twitter no había imágenes, era absolutamente texto, era para un escritor, para una escritora en esa época, para la escritora que yo era, Twitter era como si yo hubiera sido una niña y me hubieran abandonado en una dulcería. O sea, estás ahí, está la plataforma en donde solo hay letras y de una manera muy oliviana hay una regla que vuelve todo absolutamente interesante y cuya capacidad de conectar y de yuxtaponer con otras autorías hacía realidad esta cosa de la que siempre hablan los escritores de escuchar otras voces y de escribir con otros y de que los personajes te contestan y todo esto que era pura metafísica en el 20 de repente estaban ahí las voces contestándote interactuando de hecho uno de mis primeros experimentos fue escribir una tuit novela que consistía fui con mis personajes entramos en un contrato que se llamó novela y ellos hacían cosas que yo tenía después que incorporar y narrar etcétera etcétera un momento muy significativo y pero tal como lo dices yo no soy una nativa digital o sea muchas de estas cosas a mí me tomaron por sorpresa soy mucho más curiosa la curiosidad este me gana siempre y como lo he dicho la atracción la distracción me ha llevado a lugares más interesantes que la atracción a lo mejor esta era una distracción de mi trabajo profesional de escritora pero fue una distracción que me llevó a lugares mucho más interesantes lo que nunca me preocupó Carolina fue si lo que estaba haciendo ahí era literatura o no todavía no había leído en esas épocas al inicio de esta etapa tardé un par de años en encontrar ese ensayo maravilloso de Josefina Lugmer de 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 las literaturas posautónomas que siendo pequeñito este a mí me dio un aire enorme es decir lo que estábamos viendo ahí no importaba si era o no era literatura era en cambio una escritura que producía presente y en eso consistía ese era su síntoma de calidad si lo queremos regresar al de la calidad literaria yo me acuerdo que por meses hubo una discusión álgida sobre si lo de Twitter o lo de otra red era o no era literatura y yo decía pues es como si lo dije por ahí es como si te hicieras novia de un chico o una chica porque es rebelde y loca y de repente le dijeras pero ahora sí nos vamos a casar y a tener hijos o sea no va una cosa con otra si te enamoras de la chica o el chico loco pues es porque estás optando por otro tipo de vida y no le puedes pedir lo que le pedirías a un marido o esposa entonces yo decía esto mismo vamos hacia el Twitter vamos hacia este tipo de estructuras porque nos están ofreciendo otro tipo de experiencia otra relación con la estructura y no le vamos a pedir a eso que nos dé lo que la literatura nos da hay calidades hay diferentes maneras de medir esa calidad y lo que creo y creo que todavía es el momento es que socialmente como usuarios de estas plataformas como una como gente que estamos trabajando en esto creo que estamos tratando de discernir qué es lo que va a quedar y qué es lo que no ¿no? A mí eso claro y a mí eso es lo que me parece fascinante de las escrituras digitales y la variedad que existe es que finalmente te llevan de vuelta una pregunta que nos parecía que estaba como zanjada ¿cierto? de qué es la literatura entonces yo te iba a preguntar justamente sobre eso si es que si es que los aparatos críticos de la literatura moderna no son capaces de captar las lógicas de estas escrituras digitales ¿cómo imaginas un nuevo aparato crítico? perdón creo que me quedé pegada pero la pregunta era ¿cómo imaginas un nuevo aparato crítico? es decir si consideras que se requiere un aparato crítico nuevo como por ejemplo lo que ocurre con los videojuegos que también también se discutió bastante incluso si era literatura o no y finalmente se requería de un aparato crítico específicamente para esa para esa producción cultural no totalmente y yo creo que hay gente como tú gente como hablábamos hace ratito de Alex Saum hablábamos de Erika Ortega hablábamos Mónica Nepote también Mónica Nepote en México es decir estamos estamos viendo de manera interesante estoy nombrando puras mujeres ¿no? y no ha sido Claudia Cossack en Argentina no ha sido apósito simplemente las personas que están haciendo estos acercamientos que me parecen los más intrigantes interesantes de los que están de los que tenemos acceso ¿no? como lectores yo creo que que está que estamos cambiando que estamos en el proceso de producir ese aparato crítico ciertamente no podemos medir lo que está lo que se está produciendo ahora con ni con el aparato crítico ni con los sistemas de medición ni con los sistemas de lectura de lo que hasta ahora hemos llamado literatura y de alguna manera creo que una humilde contribución a eso me interesa también ese término de desapropiación que creo que es un término al menos a mí como lectora me ayuda a hacer sentido a crear un cierto sentido de estas escrituras en palimpsesto de estas escrituras que ahora estoy llamando escrituras geológicas de estas escrituras que están descentrando la presencia humana que no son antropocéntricas de estas escrituras que se deslizan de otra manera en el horizonte tecnológico y que posicionan el cuerpo requieren de una posicionalidad del cuerpo distinta yo creo que estamos en un momento emocionante llevamos años en este momento de transición y sigo muy atenta a la producción de otro tipo de lentes creo que si logramos ir armando mejor esta manera de leer se da un fenómeno interesante que retroalimenta también los procesos de creación y vamos viendo este leemos de manera distinta porque producimos de manera distinta porque leemos de manera distinta porque producimos de manera distinta entonces hay un proceso bien lindo de creación conjunta y yo te quería preguntar porque hay una sección muy interesante en el libro sobre los archivos y a mí eso me llama la atención o sea para mí es una contribución buenísima sobre todo a lo que yo estoy investigando ahora que estamos haciendo un archivo para preservar la literatura digital latinoamericana que está sometida a la obsolescencia del software digamos entonces y tú cuando te refieres a los archivos señalas que hoy día todo es un acontecimiento archivable sin embargo esa proliferación del archivo en bases de datos tiene su movimiento contrario que es la obsolescencia entonces el rol de la escritura y de los archivos había sido fijar el tiempo pero frente a la obsolescencia que vivimos hoy ¿sería hoy la escritura y el archivo una forma de resistencia frente a la desaparición continua ese movimiento constante de actualizaciones del software de los timelines etc ¿sabes que a mí es una pregunta que o deberíamos rendirnos y pensar otras formas de archivo perdón ah repito entonces o deberíamos insistir en archivar o deberíamos rendirnos y pensar otras formas de archivo por ejemplo un anarchivo en términos derridianos un exceso de materiales y discursos que se encuentra siempre inacabado o en proceso que sería lo único que podríamos aspirar ¿cierto? a recolectar copiar fragmentos eventos que van a estar perdidos de forma irremediable deberíamos seguir insistiendo en archivar o simplemente rendirnos a la obsolescencia que así es la digital digamos es interesante que algunos de los libros más interesantes de nuestra época parecieran lo que acabas de decir los describiría perfectamente ¿no? es una colección de fragmentos de alguna manera aleatoria ¿no? muchas veces sin una narrativa sin una línea anecdótica digamos muy precisa cuyo cuya manera de hacer sentidos es que están posicionados juntos en algo que todavía llamamos libro ¿no? igual podríamos decir es un archivo chiquito ¿no? un archivo efímero a mí esa idea me parece absolutamente intrigante es decir no me parece autoevidente pues me parece como que es algo que en lo que vale la pena detenerse con mucho detalle les decía hace rato que yo soy historiadora y bueno me convertí en historiadora porque ingenuamente yo pensé que los historiadores sabrían mucho de mucho ¿no? porque pensé realmente yo siempre he querido escribir creativamente como se dice ahora y pensé que ser historiadora me iba a servir después ya me di cuenta que los historiadores saben mucho de muy poco y que es todo lo contrario a lo que me había imaginado perdona los historiadores pero pero lo puedo decir porque respeto la profesión ¿no? claro tú vienes de ahí así que una de las cosas importantes sin embargo y reemplazables del oficio de historiador es la relación con el archivo y es una relación viva y es una relación misteriosa es una relación llena de sorpresas se parece mucho a escribir meterse en un archivo físicamente se parece muchísimo a la práctica de escribir al menos la práctica mía de estar escribiendo ¿no? de sentarse frente a la máquina tener una cierta idea de que en qué andas en qué andas pensando pero no saber que has encontrado algo hasta que hasta que lo tienes enfrente así se anda en una se anda mucho en un archivo ¿no? entonces me sorprende como decías hace rato que que realmente lo que tenemos ahora no es falta de de evidencias en un exceso de evidencia de nuestro paso con el mundo sigue habiendo por supuesto este digo esto con completa hay nociones de clase y de género que por supuesto que afectan lo que estoy diciendo pero creo que en el mundo en el que vivimos ahora es más difícil escondernos es mucho más fácil que nos encuentren a que no nos encuentren ¿no? y es exceso de huella creo que también es parte de la pregunta sobre sobre el archivo y sobre el lugar del archivo en lo que hacemos a mí me sigue pareciendo y sigo trabajando muy muy de ser con la noción de que todo libro es la formación de un archivo un libro lo que hace es armar un archivo pero como todo archivo no institucional e incluso los institucionales pues es es algo inacabado es algo en vivo es algo en proceso que solo tiene sentido en el en el momento o produce un cierto efecto de sentido en el momento en que logras hacer una especie de captura ¿no? la captura es el libro puede ser el libro puede ser otro otro tipo de cosas otro tipo de arreglo ¿no? pero pero creo que de manera ineludible estamos constantemente enfrentando este este archivo que se nos va este archivo que se nos presenta en su materialidad pero que por ser materia está en proceso de decadencia ¿no? y está en proceso de descomposición y también de desaparición ¿no? ya exacto y para para ir un poco para no cansarte y además también para ver si es que hay alguna pregunta en el Facebook yo quería terminar con una pregunta un poco contingente a la cuestión de la pandemia porque a mí en esta situación que estamos viviendo tengo muchas preguntas sobre todo con lo digital porque lo digital ha entrado de forma acelerada en nuestras vidas durante la pandemia entonces y gran parte de nuestras actividades esto mismo que estamos haciendo nosotras ahora ya transcurren en reuniones y encuentros online entonces ¿cómo lo tú piensas y tú tocas un poco este tema de la relación entre lo público y lo privado en el libro ¿cómo lo digital tensiona y reconfigura lo que entendemos por real? ¿es posible hoy día separar lo real de lo virtual? yo pienso que no pero por otra parte y por otra parte perdón cuando otros a través de la pantalla pueden entrar en nuestra vida íntima en nuestras casas yo estoy viendo tu casa tú estás viendo la mía aquí mis libros el teclado etcétera ¿cómo eso pone en tensión esta separación entre lo público y lo privado? Ya no he pensado un montón en eso yo como tú doy clase y de repente en el semestre pasado por ahí de marzo nuestra vida se transformó no sé si la tuya en marzo pero la mía en marzo más o menos y de repente por fortuna yo tenía un grupo pequeño un grupo que aparte adoraba que lo sigo adorando son estudiantes fabulosos y de repente ¿saben qué? no nos vamos a volver a ver al menos por este semestre y toda nuestra relación va a ser por internet el problema claro tenía que ver con alumnos que estaban viviendo cosas bastante tremendas que tenían que enfrentar un montón de retos y lo primero que opté fue por en lugar de hacer estas clases como le dicen ahora sincrónicas opté por hacerlas asincrónicas de tal manera que yo grababa algo y ellos podían ver la grabación cuando así quisieran y nos comunicábamos como quiera por chat en las horas de clase y demás fui leyendo que muchos de los que habían optado por las clases sincrónicas decían que se agotaban incluso más que cuando estaban haciendo cuando daban clases presenciales y la explicación era que aún cuando yo te estoy viendo y estoy viendo tu casa y tú la mía el cuerpo sabe que no estamos ahí y que esta manera de esta disociación entre el cuerpo que sabe que yo sigo estando aquí y que tú no estás enfrente de mí el pasar por esa por ese desembón esa pequeña desubicación parece que parece que ah ahí está Cristina de nuevo ahí estás de nuevo ya se está yendo esta cosa eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar en nuestras vidas cómo le vamos a dar sentido a estas interrupciones exacto son parte intrínseca de esta comunicación en fin tenemos que teorizar también eso y lo que te estaba diciendo no sé hasta dónde llegaron exacto sí no no sí a lo de esto de la disociación que estabas hablando y la energía que se va en eso ciertamente no tengo hace meses que no veo presencialmente a mis colegas pero hemos estado en contacto por eso que decías de lo privado y lo público hay maneras extrañas en que esta relación pareciera llegar de maneras como todavía no desarrollamos todo el tipo de contratos o protocolos de los que nos valemos en la vida presencial creo que facilita una comunicación hasta más directa menos menos dándole vuelta a las cosas tenemos un cierto tiempo no sé hay evidentemente hay cosas que se extrañan de la de la interacción en persona pero hay muchas de estas que me están intrigando en en términos de de su efectividad y en términos de la capacidad del medio para para realmente llevar a cabo lo que lo que tenemos que llevar a cabo digamos cuando estoy dando clases de escritura estamos escribiendo pensando en conjunto estamos tratando de producir formas críticas ¿no? de nuestro quehacer yo creería sin ser demasiado optimista este que que seguimos haciéndolo nos hemos tenido que adaptar pero en medio ha resultado ser tremendamente plástico tremendamente hay una capacidad aquí que si lo que me digo a mí misma si lo logro ver sin el miedo y la suspicacia que que estas cosas dan al inicio a lo mejor seré capaz de aprovecharla más y de criticarla también más pronto pero con bases específicas y no nada más en esta especie de rechazo como si fuera una forma menor y luego entonces desechable de interacción ¿no? y de diálogo humano exacto que tiene que ver también como como nos posicionamos frente a esto como a lo nuevo digamos entonces como entenderlo que es lo que tú dices me intriga me hago preguntas pero pero no lo descalifico inmediatamente digamos ya entonces y bueno como para ir cerrando un poco yo te quería preguntar no sé es una idea pero yo no sé si de repente tú tienes tu libro por ahí si te gustaría leer algo o si quieres hacer alguna reflexión a mí me gustó mucho esto que tú decías en el en el último artículo sobre que 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 tú no eres un entusiasta de la tecnología a mí también me han llamado así bastante como que tú eres un entusiasta de la tecnología y más bien no se trata de eso sino que más bien yo por lo menos me considero porfiada que es lo que tú dices soy terca ya cierto entonces que insistimos en esto de mirar hagámonos preguntas sobre los fenómenos cierto entonces y a mí de verdad te agradezco todas esas reflexiones con las cuales como te decía al principio me sentí muy identificada mira aquí me dice Claudia que llegó un comentario en el en el en el facebook y te lo voy a hacer que es de una persona que estaba viendo aquí y dice que si tú podrías compartir tu opinión y recomendación sobre obras literarias latinoamericanas que en este momento después de los años que han pasado desde la publicación inicial del texto exploran la apropiación las experimentaciones narrativas de formatos y rupturas de género porque tú mencionas varias en el en el libro cierto incluso de twitter escritores de twitter pero qué podrías recomendar en esa un montón de cosas y yo creo que que siguen aumentando déjame ver las que las que siempre me salen así casi sin pensar este el poemario de Sara Uribe Antigona González donde da cuenta de la situación de violencia y desapariciones forzadas especialmente en el norte de México y logra incorporar voces que vienen de entrevistas de los diarios y de algunos otros manuales de de activismo cibernético por ejemplo hay un autor sobre el que he escrito bastante recientemente y que me siguen cantando Gerardo Arana de México también un poemario que se llama Bulgaria Mexicali que por cierto ambos los encuentran gratis en una página de internet que está muy bien cuidada que se llama Poesía Mexa Poesía Mexa punto com Gerardo Arana hace una una lectura que me parece a la vez desapropiativa y geológica sobre también sobre las condiciones de violencia a México y hace una lectura súper interesante relacionando a México y a Bulgaria como territorios y como territorios de poesía también que vale mucho la pena el trabajo de todo el trabajo de Eugenio Ticelli a quien debes de conocer las cuestiones de programación y demás el trabajo en su momento de Hugo García Manríquez poeta que vivió en Estados Unidos no me acuerdo recientemente leí el poemario de Rodrigo Balam el libro centroamericano de los muertos donde yo creo que hace utilización de estas estrategias desapropiativas sino digitales pero así desapropiativas en fin son los son los nombres que tengo ahorita en la cabeza recientemente me he interesado mucho más creo que la segunda parte de los muertos indóciles va a ser un libro que tiene que ver con esto que he repetido varias veces escrituras geológicas que son como como se aterrizan estas ideas en trabajos que tienen que ver con el territorio como una unidad material política sensible y he leído un montón de libros que creo que podrían caber ahí o que me son los libros que me han hecho pensar en la posibilidad de este concepto no es necesariamente eco poética aunque está relacionado puede ser algo de petro petro criticismo pero no es necesariamente eso creo que va un poquito más allá y bueno que se yo hay una escritora boliviana que no me canso de hablar maravillas de su libro Los Árboles Claudia Peña Claros la reciente novela de no reciente tiene un par de años la de Gabriela Cabezón Cámara las aventuras de la China Iron en fin hay un libro fabuloso de este autor peruano César Calvo que se llama Las Tres Mitades de Ino Mokcho y son libros que son a la vez sus propios archivos son libros que están haciendo uso de materiales de textos de otros son libros que ponen en cuestión sistemas de autoría son libros que a veces sin que sin que recurran a la a la utilización de la tecnología digital en cuanto tal recurren a ella en términos de su propia ecología exacto herramientas a lo mejor los autores ni siquiera saben conectarse a Facebook digo como ahorita yo no me podría conectar a la Facebook Live pero hay una noción muy abierta muy atenta de esta ecología de herramientas que funcionan en esos textos entonces los menciono brevemente en el libro cuando yo estaba leyendo mucha mucha bibliografía en inglés y muchos autores en inglés y también de ellos hay una buena colección ahí algunos de ellos han sido traducidos algunos no pero me parece que es una beta de exploración rica dinámica que está produciendo trabajo contemporáneo y trabajo que pone en cuestión esta continua necropolítica de nuestro mundo contemporáneo sí yo creo que con eso la persona que preguntó Alejandra Saavedra ahí tiene harto para revisar sobre obras literarias latinoamericanas que van un poco en la línea de lo que tú hablas en el libro también hay dos preguntas más que te las voy a hacer está Joerson Jackmo que pregunta si la escritura es un fenómeno colectivo comunal ahí perdón la repito si la escritura es un fenómeno colectivo comunal ¿qué pasa con la experiencia en la recepción estética? ah genial genial ya este antes de ir a eso creo que sí es bien importante hacer la diferencia entre lo colectivo y la comunidad de la comunalidad ¿no? este porque a veces utilizamos muy fácilmente esta idea de que hay una comunidad tuitera como si fuera un grupo de gente ¿no? que nos interesa que eso no implica que se forme una comunidad en términos físicos y en términos de producción y de reproducción ¿no? en términos de trabajo yo retomé esta idea de comunalidad de un pensador mije antropólogo de Floriberto Díaz y ese es un concepto muy muy atado a la experiencia de producción y reproducción de las comunidades mijes en la en la sierra de Oaxaca y Floriberto por supuesto que no estaba pensando en estrategias de escritura ¿no? este en el siglo XXI pero a mí me parece que me pareció en su momento que esa idea a mí me ayudaba mucho a explicar una cierta transferencia de energías que no tenían que ver con cosas abstractas sino que tenían que ver con procesos de trabajo lo que produce valor finalmente son procesos concretos de trabajo si eso lo vemos como parte de intrínseca de la producción de escritura creo que lo mismo puede ocurrir en la recepción y por eso hablaba que la lectura es un diálogo que la lectura también es productiva que la lectura como decía Raquel Gutiérrez es un horizonte ¿no? de futuro es un horizonte también de es una especie de asamblea ¿no? es al lugar al que va digamos si estamos partiendo de la idea de que estamos de que como escritores compartimos este bien común que es el lenguaje ¿no? porque somos parte de una comunidad ¿no? que produce y se reproduce de ciertas maneras creo que su fin es este regreso a esa comunidad a través de la asamblea que es la lectura a veces ese regreso está está mediado por algo que conocemos como libro y a veces no ¿no? a veces hacemos esto ¿no? que estamos platicando sobre el libro que ya es una una producción extra pero que no necesariamente pasa por el intercambio comercial aun cuando este tomen en cuenta que que libros de la mujer rota tiene este libro en oferta hasta mañana ¿no? o sea tampoco lo compro pero pero este pero también creo que tenemos que ser muy conscientes que que este trabajo de recepción es la lectura en esta lectura como asamblea pero que es que es algo que va mucho más allá que leer un libro que tiene que ver con estas conversaciones que tiene que ver con talleres que tiene que ver con otro tipo de activismos que creo que son también fundamentales para una circulación que no sea nada más comercial de de los procesos de escritura exacto y además esto que decías respecto a lo comercial que el hecho de que por ejemplo que este libro se venda que en el fondo tiene que ver tiene que ver con 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 el trabajo editorial cierto como decía ay se me olvidó el nombre como el padre de la cultura libre se me olvidó su nombre que decía que la la cultura la cultura libre no necesariamente tiene que ser gratis ya entonces en el fondo eso también es una cosa a la que tenemos que dar vuelta que es muy importante también por las formas de circulación de la cultura en digital cierto no todo tiene por qué ser gratis digamos pero eso no significa que no sea liberada que no genere estos procesos de comunalidad etcétera y te voy a hacer la última la última pregunta que apareció en el facebook de Samuel Rivero que pregunta en el devenir de tu creación y viendo la forma en la que se ha movido el mundo qué te dicen los ensayos de los muertos indóciles ahora estos años ahora qué buena pregunta y me la he hecho un montón este primero tratando de ver que si es pertinente para mí cuando cuando Claudia me hizo la invitación de publicar un libro estaba pensando y será pertinente este poner a los muertos indóciles otra vez está por salir en inglés en octubre y decía será pertinente hacerlo ahora y lo de Estados Unidos aparte es más problemático porque como el libro está sobre todo la dirección del libro era como de Estados Unidos hacia Latinoamérica y regresarlo a Estados Unidos ha sido un relajo pero en fin yo creo que me la contesté de esta manera digo si si dije hay que volver hay que publicarlos porque dije si es pertinente y dije si es pertinente porque las condiciones de 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 guerra porque las condiciones de de necropolítica continúan porque las preguntas sobre qué hace la escritura en esas condiciones son preguntas urgentes no sólo pertinentes sino urgentes porque todo lo que nos estemos contestando en nuestro presente creo que gana si aprendemos cuáles han sido las respuestas de las que nosotros estamos generando también nuevo conocimiento creo que no conocer lo que pasó a mediados de la década pasada y tratar a veces uno comete el error de descubrir el hilo negro o el agua tibia nada más no saber de dónde venimos cuáles son los bloques de construcción sobre los cuales estamos también pensando y me parece eso en un sentido grave que las condiciones son muy parecidas sino es que más graves y que como escritores creo que sobre qué hacer desde la escritura para responder resistir esas condiciones son las únicas preguntas que vale la pena hacerse mientras uno está escribiendo creo que sin esas preguntas no habría proceso de escritura sería otra cosa sería en redacción sería no sé otra cosa pero no escritura como tal entonces eso fue lo que pensé lo cual no implica que esté pensando otras cosas ahora y creo que adelanté un poco con lo de las escrituras geológicas los talleres los seminarios que estoy dando ahora en la universidad tienen que ver con eso mis seminarios siempre tienen que ver con cosas en las que estoy pensando en ese momento y tal vez sería una buena manera de concluir nuestra charla si les digo si estos temas les interesan si quisieran seguir platicando de esto en un contexto digamos más acotado voy a dar un taller un seminario un seminario taller en el otoño que se llama los cuerpos que caminan sobre los suelos del capital océano y tiene que ver con toda esta discusión que estamos teniendo pero enfocada a trabajo más contemporáneo y a proyectos de escritura concretos de los talleristas usualmente yo doy este taller para un grupo pequeño en la universidad de Houston donde trabajo pero en vista de la pandemia y en vista de que estamos utilizando este medio fabuloso para la enseñanza lo que estoy pensando es que lo voy a abrir qué bueno es una muy buena noticia para quienes están viendo ahora sí entonces y ya lo consulté con la gente del departamento de la universidad y estuvieron de acuerdo estamos ahorita viendo las condiciones tecnológicas pero si les interesa si quieren hacerlo mándenme un mensaje pueden mandarlo a la dirección de la dirección que aparece siempre pública mía que es riberagarza arroba gmail.com es muy sencillo y voy a abrir creo que creo que es lo que me toca hacer en este momento abrir este este taller que es a nivel de posgrado para sostener para continuar con una conversación como la que estamos teniendo pero más al ras de los hechos claro de ahorita de lo que acaba de pasar ayer lo que acaba de pasar mañana pongámoslo así buenísimo porque además se requieren muchas reflexiones hoy día bueno ya vi que tienes que prender la luz ya veo que se está oscureciendo allá aquí ya está oscuro hace rato así que oye te agradezco un montón primero agradecer también agradecer a toda la gente que estuvo viendo esta conversación a los comentarios que hicieron y a ti por supuesto por esta conversación por esta charla y por este diálogo un gusto conocerte también aunque sea así en estos medios digitales pero esta es como la nueva forma de conocerse encuentro yo ahora y también a la editorial libros de la mujer rota por esta oportunidad y por por traernos tu libro así para mí es una felicidad aprovechen también de adquirirlo y de leerlo de adquirirlo de leerlo porque de verdad está buenísimo este libro así que eso muchas gracias Cristina espero verte en otra oportunidad y que conversemos gracias a ti Carolina gracias Claudia gracias a los que estuvieron y bueno ojalá que continuemos con la conversación por otros medios cualesquiera que sean exacto chao hasta luego hasta luego